¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¿Qué sería la healthcare si no existiesen las normas? ¿Qué sería la vida si no existiesen las normas? ¡Gracias!